¡Bua chicos! Hoy os traigo al canal este juegazo que salió en febrero para PC y se trata del Dragon's Dogma Dark Arisen. Este juego fue el culpable de que me comprara mi primera Xbox 360 para no pelearme con The Symphony. Es un juego RPG de mundo abierto en el que un dragón ha despertado desde una grieta de cielo y ataca nuestra aldea destruyéndolo todo a su paso. Pero al enfrentarnos a él y ser capaces de clavarle una espada, este nos arranca el corazón y nos dice que debemos buscarle y plantarle cara si es que queremos acabar con él. En nuestra aventura disponemos de un servicio de peones que nos ayudarán a lo largo del juego. Podemos personalizar nuestro propio peón, pero también podemos invocar hasta dos peones más ya sean creados por el juego o por algún jugador. Puedes elegir si llevar un peón hasta tres. Todo depende de cómo quieras vivir tu experiencia en el juego. Aunque al principio hay un número reducido de vocaciones, más adelante podremos desbloquear y aprender más clases, todas ellas muy diferenciadas entre sí. Una de las cosas que más vas a poder disfrutar es que no hay casi restricciones y podemos investigar casi todas las áreas del juego, encontrándonos un montón de cofres ocultos. Eso incluye también a las ciudades. Según vamos explorando el mapa, nos encontraremos con una gran variedad de enemigos distintos. Tendremos que tener mucho cuidado sobre todo cuando caiga la noche. La vicinidad es muy reducida y podemos caer en trampas o ser rodeados muy fácilmente por oponentes que son mucho más fuertes que nosotros. También debemos estar muy pendientes de los consejos que montan los peones, ya que nos darán información que nos ayudará a combatir o acabar más fácilmente con nuestros enemigos. Por ejemplo, ¿qué tal acabar con un ciclo peculioso haciendo que pierda el equilibrio desde un acantilado? Peligroso, pero eficaz. En esta versión de PC podemos destacar que los gráficos del juego han mejorado muchísimo, sobre todo en el tema de las texturas, y lo que más se nota son los 60 fotogramas cuando juegas con clases en los que debes apuntar por ti mismo. Si te gusta la aventura, la exploración, y los combates épicos, te aconsejo que pruebe el Dragon Storm. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like en más, recordad que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter y dejadme en los comentarios que os parece el juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.